Ahora haré la misión, el mejor plan. Tienen que hablar con el sargento Dumeck, de preferencia den la opción 2, así obtendrán un poco de experiencia de reputación con el gremio de guerreros. Un punto de reputación extra. Para obtener los planes de batalla, orcos, necesitan matar orcos hasta que se los dropeen. Puede que al primero se los suelten y puede que necesiten matar mucho también. Yo solo maté 3 orcos y ya los tengo, porque en el Blue Mist Sur, allí maté unos cuantos orcos y me los soltaron muy rápido. Aquí los llevo. Estos son los planes de batalla orco, es lo que pide el sargento Dumeck. Toda esta área está llena de orcos, al igual que el Blue Mist Sur. Si van al Blue Mist Sur, allí también pueden encontrar armadura de cuero endurecido. También pociones de vida y gemas. Yo ya la voy a entregar porque ya tengo los planes. Y listo. Reputación tanto con Kingsbrite como con el gremio de guerreros y 250 monedas. Esa es toda la misión.